Déjame saber Lo que tú quieras de mí No quiero perder Mi tiempo pensando en ti Guarda tus explicaciones Porque no voy a caer Lo intentamos varias veces Pero no va a suceder Mejor yo me enfoco En dobletear mi dinero Si quieres estar conmigo Pues aprende el juego No te quiero lastimar No soy lo que tú piensas Y me llegan a encerrar Quiero saber si vas a estar A estar Vas a estar chiquitito Tiempo perdido Lo que aquí ocurrió No hubo solución Falleció todo el amor No sé qué es lo que faltó Si te entregué el corazón Y de mí te alejas Como si nada pasó No quiero tus lágrimas Mucho menos atención Mucho menos atención Ahora quieres regresar Porque hoy me va mejor No supe Exprésame Y te escribí esta canción Espero te encuentres bien Aquí me despido Despido yo Despido yo Despido yo No, no, no